El presidente Petro ahora trata de justificar su capricho frívolo de cambiar el metro Bogotá de uno elevado por uno subterráneo, dice que con preocupaciones urbanísticas, él no tuvo absolutamente nada que ver con haber escogido el trazado subterráneo del estudio que se hizo en su alcaldía, simplemente que el IDU cometió un error y dijo en los términos de referencia del estudio que no se escogiera ninguna ruta donde estuviera operando Transmilenio, donde fuera a operar Transmilenio, lo que excluyó entonces la NQS y la Caracas donde ya estaba Transmilenio y la séptima donde estaba programada hacerlo, lo que dejó únicamente la posibilidad de hacerlo en las carreras 13 y 11 y esas carreras eran tan angostas que de paso eso también exigió que se diseñara subterráneo, es decir, fue por un error en los términos de referencia, no por ninguna preocupación urbanística del presidente Petro que se escogió esa ruta. Estas son las declaraciones del ministro Reyes con respecto al metro de Bogotá, suenan más a extorsión y chantaje que a cualquier otra cosa, véanla acá y algunas reflexiones sobre esto. Es muy claro, si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el gobierno también, en la medida que finanza el 70% de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar. Miren, el gobierno nacional está condenando a Bogotá a quedarse definitivamente sin metro. Las declaraciones del ministro Reyes suenan más a una extorsión y a un chantaje que a cualquier advertencia. Eso es ya vergonzoso y muestra una forma de gobierno. Es una constante además de este gobierno, el irrespeto por las decisiones técnicas en todos los ámbitos. Ya hemos visto, por ejemplo, algunas tendencias, por mencionar algunas. En el Ministerio de Minas, que hace informes además con cifras sacadas del sombrero y presenta informes falsos, el presidente Petro y su equipo, yo le pregunto, ¿por qué no escuchan a los técnicos, a los expertos? ¿Por qué dejar a la capital sin metro que tanto lo necesita? No se puede seguir gobernando con caprichos, con odio, sino que debe ser a través de consensos y sobre todo debe ser escuchando a los que saben. Y a la alcaldesa Claudia yo le quiero decir algo. Claudia López, mire, así como ha sido tan firme en tantos temas y que parece a veces tan brava en tantos temas, pues ojalá sea firme con este gobierno al cual le ayudó a elegir. Porque Bogotá no se puede quedar sin metro y eso también es responsabilidad de su gestión. O sea que aquí el país tiene que ir viendo es cuál es ese estilo de gobierno que se está dando y cómo todo es a través de chantajes y extorsiones en vez de consensos. Bogotá no se puede quedar sin su metro. La amenaza del presidente Petro a los bogotanos de no entregarles los recursos que les corresponden para hacer otros proyectos de movilidad que son críticos, como por ejemplo el que se podría hacer en la línea del ferrocarril o en la calle 13 en Fontibón, que es crítica, hacer una gran avenida contra el milenio para hacer una buena salida y entrar a Bogotá por ese lado. Esas amenazas solamente son matonería burda, vergonzosa, que atenta además contra la Constitución colombiana y con la autonomía que en la Constitución tienen los alcaldes, las alcaldías, los consejos. Pero obviamente esto a él no le preocupa porque él piensa que como fue elegido presidente que puede manejar a Colombia como si fuera su finca, despilfarrar billones y billones de los colombianos que deberían invertirse en las regiones más pobres simplemente en cambiar por capricho un metro que ya está en construcción, contratado con el respaldo de entidades tan serias como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Banco Europeo de Inversiones. Esto es un atentado a la democracia, es un respeto con los bogotanos y con todos los colombianos. Se equivoca Gustavo Petros y cree que por haber ganado las elecciones tiene patente de corso para hacer lo que le dé la gana. Es inaceptable que él y su ministro de transporte estén amenazando y chantajeando a los bogotanos, diciéndoles que si la alcaldesa Claudia López no se plega a sus caprichos respecto al metro de Bogotá, van a frenar otros proyectos de infraestructura. Es lamentable que así le pague el presidente a la ciudad que le dio el tiempo en segunda vuelta. Desde la Comisión Occidental para el Seguimiento de la Primera Línea de Bogotá del Senado rechazamos contundentemente el chantaje de Gustavo Petro a los bogotanos. Es por eso que hemos tomado la decisión de citar al ministro de Transporte para que las explicaciones técnicas que sustentan esta decisión. Las obras que hoy están en riesgo por cuenta de la actitud mafiosa, chantajista del gobierno son la segunda línea del metro, el regiotram de Occidente, la Alosur, la calle 13, el regiotram del norte, los accesos norte, la ampliación de la autopista norte desde la 192 hasta la 245 y la ampliación de la carrera séptima, así como dos de los cables aéreos que Bogotá necesita. Es completamente absurdo que hoy Gustavo Petro someta a los bogotanos a esta presión en donde por un lado quiere condenarnos a no tener metro y por el otro nos quiere frenar la cofinanciación fundamental para estas obras de infraestructura. Una cosa es que se haga una revisión técnica, financiera y jurídica sobre si es posible tener un mejor metro para Bogotá. Otra cosa, y eso no se puede confundir, es que se utilice la capacidad financiera de la nación que tiene unos recursos que le aporta a la capital del país, a la capital de Colombia para mejorar su infraestructura y que eso se utilice como una herramienta de presión para poder obligar a que se tomen unas decisiones. Eso es muy diferente. Es muy importante que el gobierno nacional y el gobierno distrital entiendan que los problemas de movilidad de la ciudad son demasiado grandes y que para resolverlos se necesita del trabajo articulado de la nación y del distrito. Ojalá el gobierno nacional y el gobierno distrital lo entiendan y puedan actuar en consecuencia. De lo contrario, los paganinis de este rifirrafe seguiremos siendo quienes aquí, en esta ciudad, vivimos. Hay miles de kilómetros de metros elevados en el mundo. En Nueva York hay más de 100 kilómetros, Chicago tiene metro elevado. El metro de Londres, uno de los más extensos del mundo, más de la mitad, 55% del metro de Londres es elevado. Y obviamente en todas partes por donde pasan los metros son ciudades densas, porque los metros solo se construyen en ciudades densas, no se construyen en la mitad de los potreros. De manera que este cuento del presidente Petro, de que es que le haría un daño terrible el metro elevado a las ciudades, simplemente otro pretexto para justificar su capricho, puesto que le tendría que decir a los señores en Londres y en Medellín, en cientos de ciudades del mundo, que es que cometieron un gravísimo error. De manera que lo que sí es cierto, es que eso le costaría muchos billones, entre 10 y 20 billones de pesos y muchos años de retrasos a la ciudad de Bogotá de quedarse sin metro. Y lo que sí es totalmente claro, es que es mucho más agradable para los pasajeros movilizarse en un metro elevado con luz natural, viendo la ciudad, que ir en un metro subterráneo. ¡Gracias!